La conexión directa con Víctor Camacho es 562-904-4822 Ahora, continuamos con más Y continuamos en el programa de Los Desvelados Una noche interesante y angelical Porque pues vamos a hablar nuevamente de este tema tan importante que es precisamente Los Ángeles Yo creo que muchos de ustedes han tenido experiencias muy interesantes que han compartido con nosotros aquí en el programa de Los Desvelados Y precisamente para platicar de este interesante tema está con nosotros nuevamente Desde la bellísima Cuernavaca, Morelos La angióloga Ariadna Tapia está con nosotros vía telefónica Ariadna, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches, bienvenida al programa de Los Desvelados ¿Cómo te encuentras? Hola Víctor, excelentemente bien, muy buenas noches Y aquí feliz de la vida de participar nuevamente en tu programa con este tema No, nos da muchísimo gusto saludarte Ariadna Realmente es un placer enorme el poder platicar contigo nuevamente Fíjate que después de platicar contigo la semana pasada hubo varios desvelados que compartieron sus experiencias Y yo creo que siempre es interesante pues darnos cuenta la manera en que Los Ángeles trabajan de alguna u otra forma para ayudarnos o protegernos Así es, era lo que comentábamos la semana pasada que estábamos seguros que muchísimos desvelados tenían sus propias historias y sus propias anécdotas En donde Los Ángeles han sido protagonistas y que han aparecido en el momento indicado para salvarlos, para alejarlos de algún peligro O incluso en sueños, las posibilidades son infinitas y este tema por eso es inagotable Porque hay cada vez más y más testimonios y sobre todo mucho que explorar en este tema de Los Ángeles, Víctor Sí, fíjate que nos escribió una de nuestras desveladas y nos estaba mencionando de que antes de casarse ella pues iba a estudiar Y en una ocasión llega tarde a su casa Pero que ella se dio cuenta que alguien la estaba mirando con muy malas intenciones en el autobús, ¿no? Entonces ella se baja para pues evitar que esta persona siguiera molestándola o acosándola con la vista Y menciona ella que al momento en que ella se baja, esta persona trató como de detentarla, de agarrarla Pero pues eso logró zafar, se esquiva a esta persona y se baja del autobús Pero pues el señor o esta persona se baja también detrás de ella, ¿no? Pues ya le empieza a dar miedo, empieza a caminar más rápido y menciona que ve a un chico en una esquina como que este muchacho estaba esperando a la novia o a alguien, ¿no? Entonces ella empieza a caminar hacia él como si lo conociera para ver si el otro señor se espantaba y daba la vuelta, ¿no? Ella menciona que pues ya estaba llegando a donde estaba el chico Y pues como ella no conocía al chico, dice pues ni modo que me acerque y le hable Ella dice que cruzó la calle Y al momento de cruzar la calle, pues ella se dio cuenta de que no había autos, ¿no? Se fijó a la izquierda, a la derecha, no había autos, se cruza ella a la calle Y en ese momento, dice que unos 50 pasos más que ella dio De repente se escucha el rechinar de un auto y un golpe Y voltea a ella y habían atropellado al señor que venía detrás de ella con malas intenciones Pero dice ella, es que no había autos, o sea, ya eran tarde Yo para cruzar la calle me fijé y no venía nadie de las calles cercanas Y de repente sale un auto y atropella a esta persona, ¿no? Entonces, no sé, dice ella, no sé qué habrá sucedido Pero no había nadie que estuviera manejando y de repente sale este auto Y detiene a esta persona tal vez de atacarme, ¿no? Qué barbaridad, y a veces Los Ángeles, como yo les he comentado Que siempre hay una idea un poco errónea de que Los Ángeles son pura dulzura y puro amor Recordemos que también Los Ángeles son guerreros Y ellos a veces tienen que tomar este tipo de medidas para parar algo Que no le corresponde vivir a esa persona Fíjate, Víctor, que ahorita me acabas de recordar una experiencia muy dramática Que yo viví precisamente antes de un viaje a Tijuana Y de hecho, cuando yo estaba dando conferencia ahí en Tijuana Yo decía, yo creo que Los Ángeles querían que tuviera material nuevo para compartir Pero fue una situación bastante complicada Porque fíjate que estaba yo en la Ciudad de México Acababa yo de hacer algunas compras En uno de estos almacenes muy grandes de la Ciudad de México Y de pronto iba yo a casa de mi hermana Y ella me había prestado una parte para estacionarme Pero era muy pequeña, ya ves estos espacios en la Ciudad de México Y entonces yo decidí que iba a abrir mi cajuela Y que iba a sacar todas las bolsas que había comprado Claro Eran unas tres, cuatro Para, en un momento dado, para bajarme primero Bajar las bolsas Y en ese momento ya subir al departamento de mi hermana Bueno, resulta que en eso estaba Era domingo, era tarde Y resulta que me bajé Y estaba yo, pues, papando moscas Viendo lo que había comprado Y aparte viendo distraída, ¿no? Ajá Cuando de pronto me doy cuenta De que a mi lado izquierdo me está hablando un fulano, ¿no? Me está hablando un tipo Tristemente me di cuenta que era un muchachito como de 16 años Que a punta de pistola Y a punta de puras malas palabras Me empezó a decir Hija de tu tal, ¿por cuál? Dame las llaves de la camioneta Híjole En ese momento Pues yo realmente siempre he tenido una premisa Siempre he tenido un principio Las cosas materiales se recuperan Claro El muchacho se impresionó de que le di las llaves demasiado rápido Demasiado fácil Ajá Se sorprendió Y en ese momento, Víctor Tal era mi abstracción en la cajuela Que no me di cuenta que había dos tipos más Enfrente de la camioneta Y que este muchachito le pasó las llaves a uno de ellos Ok Ajá Este tipo Que incluso no le llegué a ver la cara Se subió al lado del conductor Y el otro del lado del copiloto Ajá Trataron de arrancar la camioneta Tú ya la conoces Sí Es una camioneta automática Ajá La disitula La conocen Y de pronto En eso Pues no podía prender Ajá Este tipo me seguía amenazando con la pistola Y en ese momento Cuando vio que ya estaba a punto de arrancar la camioneta A pura punta de groserías también Me dijo, sabe tú tal por cual Ya vete corriendo Bla, 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 bla Bueno Ajá Me voy Efectivamente me fui corriendo Pero Era una sensación, Víctor De que yo sentía Que me iba a atravesar una bala por la espalda Ándale Ajá Era tremenda la sensación En ese momento yo Lo único que hice pensando frío fue Miguel Arcángel, protégeme Ajá Me voy corriendo a la parte donde está el edificio de mi hermana Que incluso ya no vive ahí Y entonces Hay un vigilante Y entonces grité Me están asaltando Pero fue fuerte Sí, sí, sí En ese momento El policía salió Y yo me fui corriendo hacia el departamento de mi hermana Ajá Cuando oigo que el policía dice Ya se fueron En ese momento sentí una cosa Bueno, como si me hubieran desvestido Porque dije Mi camioneta O sea, sí sentí feo Claro Y las cosas que había yo comprado Pues producto del trabajo, no, obviamente Claro Y en ese momento El policía me dijo No Como si hubiera escuchado mis pensamientos Me dice Ya se fueron corriendo O sea, no se llevaron nada Se fueron corriendo Víctor Es verídico Ajá No Se llevaron la camioneta No la pudieron arrancar Wow La camioneta Jamás arrancó Ajá Una camioneta automática Claro Regreso A la camioneta como en shock Veo que la cajuela está abajo La cerraron Ajá Me meto A la camioneta Y veo que Que mi bolsa está ahí Mi teléfono celular está ahí Está todo ahí Como si no hubieran visto nada Absolutamente Exacto Como en shock Manejo Dos cuadras Y le hablo a mi hermana Y le cuento lo que pasó Claro Mi propia hermana Ya sabes Impactada Y como estás Y no te pasó nada Ya después Empecé a revisar todo Detalle a detalle Que esto fue muy rápido Víctor Claro Claro Y todo estaba en la bolsa Jamás Tuvieron oportunidad O si la tuvieron No la aprovecharon Disculcar La protección de Los Ángeles Ajá Que ni siquiera Se pudieron Pudieron arrancar La camioneta Increíble No y es gente Que bueno Uno piensa Que es gente Que se la saben De todas Todas Para arrancar Hasta sin llave Un auto Pero no sé Realmente te digo Yo creo que de alguna forma Tal vez estos seres Ofuscan este tipo De personas A tal grado Que pues ven que no No pueden O no No entienden Que está pasando Y mejor se van Pero es increíble Esto es algo increíble Porque es una sensación De incomodidad De ellos De que algo está pasando Y una sensación De uno Cuando está pasando Ese tipo de situaciones De que algo va a pasar Pero Simple y sencillamente Lo único que hace Es reaccionar Y pedir ayuda De Los Ángeles Ayuda divina Pero yo siempre he dicho Víctor Que el contacto Con Los Ángeles Puede ser todos los días Claro No nada más Cuando estemos en problemas Exacto Exacto Lo más importante Es que nosotros Nos acerquemos A los Divinos Ángeles Siempre A los Arcángeles Quiero decirte Que la protección De Los Ángeles Es impresionante Déjame hacer la pausa Y ahorita nos cuentas Al respecto Ariadna Tapia Geóloga Con nosotros En esta noche En el programa De Los Desvelados Solamente aquí A través de Desvelado Network Sigue participando Continúa contando Tus historias Aquí En Los Desvelados Con Víctor Camacho Con Víctor Camacho Y continuamos El programa De Los Desvelados Una noche Interesantísima Les agradecemos A todos ustedes Por estar marcando Nuestra línea telefónica La Unión Americana 562-904-4822 En la República Mexicana 01800-681-1847 ¿Tiene alguna experiencia Con Ángeles? ¿Le ha sucedido algo En el cual Pues usted siente O sintió Que fue protegido Por Ángeles? Echense un telefonazo Pueden escribirnos también A victor Arroba Desvelado Punto com La protección De Los Ángeles Ariadna Nos habíamos quedado ahí ¿De qué manera Consiste esto? Mira Básicamente Ellos son seres De mucha energía Son seres De una vibración Mucho más alta Y ellos Dentro de su energía Tratan de hacer cosas Para que nosotros Recibamos el contacto Ok Por ello Que muchas veces El contacto Como lo percibe La persona No es tan claro Hay situaciones Como la que estábamos Hablando En el segmento anterior Que son urgencias Que ahí ellos Tienen que valerse Ya sea De personas Que realmente Son unas personas Normales Y que de alguna manera Son tocadas por ellos Para que respondan Rápidamente Y se conviertan En defensores De alguien Que ni siquiera Conocen Claro O bien Lo más Lo más fuerte Que ellos necesitan hacer Es la materialización Entonces Entonces cuando Es cuando Se te aparece Un ángel En un momento En el que Tú no sabes Qué hacer O que sucede algo Aunque físicamente No aparezcan Como estábamos Platicando Del asalto Que tuve Que algo sucede Que no lo puedo ver yo Ni lo pueden ver Los asaltantes Pero algo sucede Que priva De que ellos Consumen La mala acción ¿No? Claro Los ángeles Se comunican De estas maneras Y su poder Es infinito Surgen muchísimas dudas De estoy contactando Con un ángel O no Porque la voz No es muy fuerte Quiero decirles Querido Víctor A todos los desvelados Que efectivamente A veces Las voces De los ángeles No son tan fuertes Ajá Es por ello Que necesitamos Prestar mucha atención Al lenguaje preferido De los ángeles Que es La intuición Ok Vamos a poner un ejemplo Víctor Sí Ellos envían El mensaje Ajá Obviamente La energía de ellos Es demasiado fuerte Entonces Tienen que adaptar La energía De ellos El mensaje A nuestra propia energía Y a la densidad En la que estamos En tercera dimensión Claro Ok Envían el mensaje Pero nosotros Lo tenemos que procesar Y lo tenemos que pasar Por los dos hemisferios Primero dudando ¿Será cierto? Sí ¿Será lógico? Ajá Y después Como que sintiendo ¿Sabes qué? Yo creo que sí O yo creo que no Y en esta revisión En esta revisión Se pide mucho Del mensaje Víctor Muchas veces Tenemos mensajes Y los rechazamos O no creemos No los aceptamos Exacto ¿Por qué? Porque no es lógico Ajá Simple y sencillamente Pues a lo mejor Se me ocurrió A lo mejor Es una idea Que yo tengo Por ejemplo No camines Por esa calle No vayas por ahí No vayas A esa fiesta Cuidado con esta persona Exacto Cuidado con esta persona Y recuerda Que una ley Importantísima Que tienen los ángeles Y los arcángeles Es que respetan Nuestro libre albedrío No, claro, claro Tenemos la oportunidad De decidir Si hacemos caso O no hacemos caso Exacto Entonces ¿En qué pasa? Por mis dos hemisferios Y yo la analizo Como digo yo En el CPU Ajá Y luego ya baja La información Entonces dices Ok, puede ser ¿No? Y en ese puede ser Se va mucho Del mensaje Ahora Obviamente En ese puede ser La voz de los ángeles Es más débil Y obviamente La puedes ignorar Con más facilidad Ajá Pero ellos tratan Por todos los medios De hacernos llegar Los mensajes Y cuál es el trabajo De las personas Ok El trabajo de las personas Víctor En una sociedad actual En la que todo mundo Vive deprisa En la que todo mundo Parece que vive peleando O si no peleando Defendiéndose de la violencia Ajá El trabajo de la persona Víctor Consiste en poner Atención A las pequeñas cosas Ajá En darse la oportunidad De saber Qué es lo que está pensando Qué es lo que está sintiendo Y lo que yo siempre he dicho Víctor Saber discernir Cuáles son las ideas De tu propia mente Y cuáles son los mensajes Está recibiendo Claro Fíjate que Decía el maestro Osho Que la apertura De la conciencia Que tanto se habla ¿No? De cambiar de conciencia Abrir la conciencia O sea Todo es conciencia Pero el maestro Osho Decía que la apertura De la conciencia O el aprender A abrir nuestra conciencia Es saber Escuchar Los susurros De nuestro corazón Que en este caso Podríamos traducirlo Escuchar los mensajes Que recibimos De los ángeles Así es Así es Porque a veces Nos rebasan Esos 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 mensajes Y sobre todo A veces nos rebasa En un momento dado El confiar Por ejemplo Yo voy a confiar En que en este momento Me voy a parar En una iglesia Me acaba de suceder hoy Y me gustaría Compartirte lo Porque hoy en la mañana Pasé Pasé Por una iglesia Y me dio Me dio como que dije A ver Voy a bajarme ¿No? O sea Simplemente Te voy a ser honesta ¿No? Ya me he sacado ocho días ¿No? La situación de la espiritualidad Que yo manejo Es desde otro punto de vista Pero dije Bueno Esta es una buena oportunidad Me bajo De la camioneta Y de pronto Camino hacia adentro Y me doy cuenta De que justo en ese momento Ajá Uno de los chicos Que trabaja ahí Estaba haciendo una limpia Con incienso Mira En una capilla Preciosísima Llena de ángeles Y fue para mí eso Bueno Con decirte Víctor Que solamente Ver eso Me tocó el corazón De tal forma Que lloré Porque Mira Sentí Que por alguna razón En ese momento Fui receptiva De la energía Ajá O receptora De la energía Que se estaba Estando ahí Por medio de la limpia Con incienso Claro Y además Yo tenía como unos Que te puedo decir Cinco años Que no iba a esa iglesia Que no pasaba por ahí Ajá Y esta capilla Yo no la conocía Mira Entonces fue una forma Como de Como de No sé Le dio eso Como un Un sentido diferente Al día Como que fue una bendición Ajá Y como tú bien dices Víctor Escuché Los susurros De mi corazón Claro El que recibe una caricia Al bajarme yo Y recibir ese regalo En esta capilla Mira que padre Pues yo creo que son Esas experiencias Que a veces Pasamos desapercibido Inadvertido Por la carrera En que andamos Las broncas que tenemos Pero Ese es el sistema Que nos han impuesto Para evitar Que podamos escuchar Nuestro ser interno Que podamos escuchar Los mensajes Que nos son enviados Entonces Mientras nosotros Seguimos envueltos En este sistema En el cual Ahora si que andamos Con la vida loca Por todos lados No 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 podemos Desarrollar Esta Habilidad O esta sensibilidad Que todos tenemos Pero que desafortunadamente Hemos ido Perdiendo O olvidando Es por eso importante Ariadna Déjame Hacer la invitación A los desvelados De que precisamente El sábado 8 de agosto Desvelados Ariadna va a tener La oportunidad De De explicarles Y de enseñarles En este En un taller Vivencial Para contactar A su ángel Nivel número Uno Y es importante Porque estos son Los primeros pasos O las herramientas Necesarias Para empezar A escuchar A este ser Interno Estos susurros Estas voces Estas corazonadas Estos ¿Qué será ¿Qué será? Entonces Es importante Que puedan Asistir Desvelados Y hagan Su reservación Para que aparten Su lugar Este taller Vivencial Para contactar A su ángel Ariadna Tapia Estará dando Este taller De 10 de la mañana De 10 de la mañana A 8 de la noche Para que ustedes Puedan Pues aprender Y tener las herramientas Precisamente Para poder desarrollar Y nuevamente Enfocarnos En lo básico Que es poder Escuchar Nuestro ser interno Ariadna Pues ya los desvelados Han estado Llamando Están muy alborotados Y pues la invitación Es que hagan Su reservación Para ya tener Todo listo Para esa fecha ¿No Ariadna? Eso es lo más Importante Víctor De verdad Que escuchen A su corazón Precisamente Este taller Se ha diseñado De un día En una sesión Completamente Intensa E intensiva Que no es lo mismo Porque entendemos El ritmo Que tiene la gente En la Ciudad de México Claro Entendemos Que es precisamente En una ciudad Como la Ciudad de México Donde debemos De hacer un trabajo Energético Una persona Alguna vez Me preguntaba Un amigo Me decía Oye Pues andas mucho Por allá Por Estados Unidos Andas por Mexicali Andas por Tijuana Andas por Monterrey Andas por todas Y México ¿Qué pasó? La Distrito Federal Ajá Y de veras Me di cuenta De que mucho De mi trabajo Estaba centrado En la provincia Y ahora Se están dando Oportunidades Como esta Del 8 de agosto De estar en la Ciudad de México Y yo creo Que en todos los lugares Del planeta Pero en este momento En la Ciudad de México Qué maravilla Que se abra Un foco de luz Verdaderamente Este taller Es un taller Es un taller Canalizado por ángeles Es un taller Bien estudiado En donde se dan Como tú bien dices Víctor Las técnicas Trabajamos Vivencialmente Con el ser Despertamos al ser Y este taller Y este taller Se llama Despertando al Guerrero Ok Porque a veces Parecemos dormidos Parecemos que andamos Dormidos por la calle Entonces Escuchen Escuchen la voz De su corazón Acudan a esta sesión De un solo día Organizada por El equipo De los desvelados Para todos los desvelados Claro Escuchen Porque realmente Víctor Es como tú bien sabes Y te agradezco mucho Que le des espacio A Los Ángeles A través de mí Y a través de todo lo que haces Para hacerle llegar A los desvelados Este taller Tan especial Ariadna Déjame hacer la pausa Y ahorita regresamos Más información 562-904-4822 O 01800-681-1847 En el programa De los desvelados Solamente aquí A través de Desvelado Network Para seguir escuchando Más historias como estas No le cambies Porque los desvelados Con Víctor Camacho Ya regresan Y seguimos en el programa De los desvelados En esta noche Madrugada Ariadna Tapia Con nosotros Directamente Desde Cuernavaca Morelos Un lugar muy especial También muy bonito Yo creo que Esos de los lugares Ariadna Que son tocados Por la mano de Dios ¿Verdad? Porque Y ese es un lugar Preciosísimo La verdad Es que Si se vive Muy tranquilo Y además Está bien cerquita De la Ciudad de México Pero todavía No tiene los problemas Que la Ciudad de México La Ciudad de México Es preciosa No, sí Por lo mismo Por la importancia Que tiene de manera De energía La Ciudad de México Por eso Por eso Por eso Por eso La Ciudad de México Es muy interesante Es muy interesante Mira Mira, por ejemplo En el caso de Leo El ángel que te rige Es Bertiel Bertiel Con V Ajá Y significa Y significa Resplandor de Dios Sabiduría Y amor divino Hablando por ejemplo De Leo De tu signo zodiacal Ajá El coro Al cual pertenece Bertiel Es al coro De las potestades Ajá La palabra Autosuficiencia Tu metal es el oro Tu planeta el sol Y tu día de la semana El domingo Oh, mira que padre Un signo muy especial No, y el domingo me encanta Sí, además de todo Y es un signo Bien interesante Ajá Todos tienen una labor Claro Pero es bien importante Que sepas Qué arcángel O qué ángel Es el que te está Dijiendo Aparte tú Fíjate Ahorita haciendo Un análisis De tu trabajo No sé si recuerdas Alguna vez Cuando hablamos De las jerarquías Pero las potestades Ajá Son el coro angélico Que puede trabajar En los niveles Donde muchas Muchas almas O muchas personas No pueden entrar Es decir Si vamos a recordar A qué se dedican Las potestades O en qué ayudan Entre muchas otras cosas Es a trabajar Para alejar Energías negativas Mira O seres alejados De la luz Fantasmas Energías muy fuertes Y si tú haces Un recuento De lo que tú haces De tus investigaciones Y todo Es decir Que puedes entrar Por eso puedes entrar Con esa protección A los lugares Que investigas Víctor Mira qué interesante O sea sin saberlo Uno tiene ese tipo De protección Exactamente Además de toda Tu protección Que ya traes Con tu Ángel El guardián Y que después Vamos a ver El ángel De tu día de nacimiento Ajá Además de eso También tienes La protección De tu ángel Del zodíaco Lo que pasa Es que mucha gente No lo toma en serio Porque siempre Se relaciona Zodíaco Con lo que tú lees En el periódico Ajá Los horóscopos Ajá Ahora con el horóscopo Hoy conocerás A la mujer De tus sueños O hoy encontrarás El trabajo Y todo eso Es como un cliché Pero La profundidad De conocer Al ángel Zodiacal Es bien importante Víctor Porque ese ángel También te va a dar Pistas Acerca de cuál Es tu misión En la vida Y cuáles Protecciones tienes Como nos acabamos De dar Claro Créeme que de eso Yo ni siquiera Me había dado cuenta Hasta ahorita Mira Estamos revisando A ver Chiel De qué es potestad Entonces por eso Estás protegido En ese tipo De situaciones Incluso Puedes llegar a vivir Tal vez situaciones Donde haya Cuestiones más fuertes Ajá Donde tal vez Haya posesiones Y puedes tener Una protección Muy fuerte Porque estás regido Solamente Por una potestad Wow Mira que interesante Digo A veces esta información Uno la ignora Porque pues No no O uno no la busca O a veces No es muy accesible Pero bueno Qué bueno Que mencionas esto Porque ya uno Tiene idea Pues qué cosas Hay alrededor De uno Que de alguna forma Uno no las No las ha mirado O no sabía Así es No se había visto Desde ese punto de vista Claro Y es bien bonito Porque por eso Te decía al principio Del programa Víctor Que cuando tú Empiezas a adentrarte Al tema de Los Ángeles El tema de Los Ángeles Es infinito Es interminable De pronto piensas Que ya sabes Todo acerca de Los Ángeles Y todavía hay más Y bueno Si me permites Vamos a mencionar Aries Porque tal vez Haya por allá Personitas Que nos están escuchando A ver Aries Que es del 21 de marzo Al 20 de abril Su Ángel El Ángel Que lo rige Por fecha de nacimiento Obviamente por Zodíaco Es Machedael Cuyo nombre Significa Rey de Dios Y fíjate Simboliza Al Ariano Que deberá dirigir Combatir el mal Acabar con los apegos El yo inferior Esto es El ego Para que surja El espíritu El carnero Representa Al que se sacrifica Por la humanidad Es como El cordero Agnos En latín Se deriva Del sánscrito Agni Igual A el fuego Purificador Y uno de los dioses Más venerados En la India Que formó Parte de la primitiva Trinidad El carnero Representa Fuerza y poder La capacidad Para elevarse A lo más alto Representa Al Cristo El Aries Es un signo Que siempre Va a tener O por lo menos Va a procurar Tener el liderazgo Es un signo Que por lo regular Siempre Se aventura A empresas En los que otros No se aventuran Porque los otros Necesitan más seguridad Entonces El Aries ¿Qué es lo que necesita? El Aries Necesita Constancia Porque muchas veces El Aries Empieza las cosas Lidera las cosas Pero a media batalla Como que se interesa Por otras Y deja lo que estaba Haciendo a la mitad Ok Como que pierde El enfoque Muy fácilmente Si Empieza las cosas Y además Es un excelente líder Pero necesita Como muchos Como te puedo decir Algo que lo motive A continuar Con una lucha Ajá Si tú recuerdas Un signo Es el signo Es elemento fuego Su casa natural Es la primera El signo opuesto Es el libra La frase clave Es yo soy La palabra Actividad También el Aries Necesita mantenerse Muy activo El metal Es hierro El planeta Es Marte El día de la semana Es martes Y su color Es el rojo Claro Ariana Es importante entender Déjame hacer la pausa Y ahorita regresamos Para que nos menciones Eso en el programa De los desvelados Aquí a través De desvelado Network La conexión directa Con Víctor Camacho Es 562-904-4822 Desde México 01-800-681-1847 Continuamos con más Sal y vale Seguimos el programa De los desvelados Una noche angelical Precisamente tenemos A Ariadna Tapia Hablándonos acerca De los ángeles Y los símbolos O los signos Del zodíaco ¿Qué relación hay Al respecto? Bueno pues ya nos platicó Acerca de Aries Tauro, Géminis, Cáncer Y Leo ¿Quiénes siguen En la lista Por ahí Ariadna? Bueno después de Leo Que ya vimos Que es resplandor de Dios Viene otro ángel Que es precioso Que es Jamaliel De Virgo Ajá Que rige del 24 de agosto Al 22 de septiembre Y el nombre de Jamaliel Significa La gracia de Dios Jamaliel Irradia su luz Y radia su luz De salud Y purificación Es la Virgen Que bonito Representa la esencia primordial Que se detonará Fecunda Con la semilla divina La sabiduría El Espíritu Santo La Virgen Representa la tierra La diosa El alma virgen Significa que está libre De contaminación Y lista para manifestar La esencia divina Fíjate que es bien bonito Esto Porque precisamente Si tú te das cuenta El ángel También tiene características Que se dice Tienen estos signos Ajá Pero también Es un símbolo Que se relaciona Mucho también Entre los símbolos O los signos Que pueden ser fieles Ajá A lo largo de toda La relación A lo largo de toda De todas Sus relaciones sentimentales Como que es un símbolo Muy relacionado Con la fidelidad Y si relacionamos Esto con las características De Jamaliel Obviamente Aquí habla De la pureza De la Virgen Como de la inocencia Claro que no es una regla Porque algunos Me van a decir Mi amigo es Virgo Y es bien canito Ajá Digamos que esto es Lo perfectible Dentro de los signos Que precisamente Haya esta pureza Y después Vamos con Uriel Fíjate Uriel de Libra Ajá Es un signo también Muy bonito Del 23 de septiembre Al 23 de octubre Pero este es arcángel Como tú recordarás Arcángel Uriel es un divino arcángel Y su nombre significa Fuego de Dios Uriel deposita Su vibrante energía De amor En la rosa La flor de la constelación De Libra Se vincula con la belleza La frescura El amor puro y divino Ajá Uriel representa El derecho La justicia El orden La mesura El bien y la verdad El equilibrio De las fuerzas naturales Representa al juez Que mide imparcialmente La vida de los hombres Y bueno Por ejemplo Si hablamos de los Libra Cuando están bien aspectados Es un signo Que siempre te va a atender bien Son como signos Que están muy cerca De lo que viene siendo Que todo esté bien La buena educación Que un plato esté Perfectamente bien servido Son como muy detallistas En el sentido Que les encantan Los aromas florales Les encanta la comodidad Y vivir bien Y como contrario a Arias Por eso es su opuesto El Libra Desarrolla muchísimo La diplomacia Dice las cosas Pero con mucha diplomacia Claro Cuando no están bien aspectados Pueden ser Directos Muy toscos al hablar Porque también rápidamente Pueden prenderse Pueden encenderse Son cerillitos ¿Cómo? Son cerillitos Así es Exactamente El coro Bueno pues ya lo vimos Son arcángeles El elemento es el aire Ajá La casa natural Es la séptima Signo opuesto Aries Frase Yo equilibro Palabra Armonía Metal El cobre Planeta Venus Y también El día de la semana Es viernes El color más favorable Para ellos Es el azul Ok Ahora nos vamos Con otro Con otro signo Que se anda Por ahí Perdiendo Peleando un poquito La situación del psiquismo Con Pisces Porque se dice Que Pisces Es el más psíquico Del zodiaco Pero también dicen Que Scorpión También Que está muy interesado En las ciencias ocultas Y todo esto Y su ángel regente Es Barquiel De Scorpión Que es del 24 de octubre Al 22 de noviembre Barquiel significa Iluminación de Dios Barquiel Pisa el escorpión Pisa al escorpión Pisa al escorpión Al más alto Al más alto De la jerarquía De la jerarquía angélica El elemento agua Recordemos que es el más alto Dentro de la jerarquía angélica Impuesta por Seudodionicio En el siglo V Ok Porque me van a decir Es que la más alta Son los arcángeles Vamos a hablar De la jerarquía celestial Tal como la define Seudodionicio En el siglo V A donde también Pertenecen los tronos Las virtudes Potestades Etcétera Entonces el coro Es de los serafines El elemento es agua La casa natural Es la octava Signo opuesto Tauro Frase Yo deseo Palabra Intensidad Metal Acero Planeta Plutón Día de la semana Martes Y color Marrón Oscuro Ok Ese es escorpión Ese es escorpión Ajá Dicen que son tremendos Que cuando Verdaderamente te clavan El aguijón Ni te avisan Bueno Ahí le hablan A Gladys Es escorpión Creo que sí Si me equivoco Ahorita me va a jalar Las orejas No te apures Maravilla Y se dice Que también es un símbolo Muy psíquico Sí, sí Se están peleando Por ahí los piscis Sí, sí, sí Yo de eso No tengo duda Así es Mi querido Víctor Pues ahora nos vamos Con otro signo A ver Bien interesante Bien bonito Que es Sagitario Ok Que el signo El arcángel Que lo rige Es Adnachiel Cuyo nombre Significa Alegría de Dios Sagitario Del 23 de noviembre Al 21 de diciembre Adnachiel Deposita su energía En muchas piedras Que corresponden Al signo de Sagitario Entre las que se destaca La turquesa Que representa El dominio Y majestad Es la gema azul Que ha sido usada En casi todas las civilizaciones Como signo de poder Eso es verdad Muchos de los malas Que traen los tibetanos Son hechos completamente De turquesa Incluso se dice Que los mayas Además de Jave Utilizaban la turquesa Como piedra de protección Ajá Se le relaciona Con los dioses Porque es símbolo De la purificación Y la ascensión Adnachiel Representa el rayo de luz Que ilumina la oscuridad Representa al hombre Que vuela Hacia su transformación Ajá Porque el conocimiento Lo ha espiritualizado Fíjate Qué bonito El coro De Adnachiel Es ángeles El elemento Es el fuego La casa natural Es la novena Signo opuesto Géminis Ajá Yo comprendo Palabra Empatía Metal Estaño Planeta Júpiter Día de la semana Jueves Y color azul rey Mira qué padre Saludos a todos los Sagitarios Que por ahí nos estén escuchando Que son bastantes desvelados Lo importante de esta información Como tú mencionas Es que posiblemente puedan ver También sus características especiales Que tal vez no habían puesto atención en eso ¿No? Así es Víctor Por ejemplo En el caso de Sagitario Sagitario se dice que es el alma de la fiesta O sea llega y de inmediato Por eso fíjate Viéndolo de esa manera Cuando te pones a pensar En los Sagitarios Que conoces Porque realmente cuando ves la palabra empatía Te das cuenta de que es verdad Los Sagitarios como que llegan Y de pronto Llegó el alma de la fiesta O de pronto los ves que están en un círculo de gente Y luego se cambian a otro círculo de gente Ajá ¿Cuál es el punto clave Que yo te puedo compartir de Sagitario? Es que Sagitario necesita Aterrizar muy bien los pies en la tierra Porque de pronto como que es muy soñador Y es muy creativo Ajá Extremadamente creativo Pero le cuesta trabajo un poco Aterrizar todo lo que su mente produce Con lo que verdaderamente va a ser Ok Es bien importante que pongan atención en eso Bueno Pues muy muy soñadores Vamos al siguiente A ver quiénes ¿Cuál es después de Sagitario? Es Capricornio Del 22 de diciembre al 21 de enero Ajá El ángel es Anael con H Cuyo nombre significa Gloria de Dios Y Anael representa las energías transformadoras en amor Perseverancia, prudencia Y capacidad para escalar las cumbres más elevadas Fíjate que chistoso Porque también dicen Que de alguna manera Capricornio Tiene una frase que es que La cabra siempre tira al monte Ajá Esto simbolizando a Capricornio como un signo Que a través del trabajo Le gusta mucho Como subir Como ascender A posiciones más importantes Dentro de la vida laboral Pero volviendo al ángel que lo rige Anael da fuerza, energía Y quita la negatividad Es un espejo de protección Ahuyentando lo discordante Y atrayendo lo que produce bienestar El coro al que pertenece Anael Es al de los principados Ajá Tierra, la casa natural La décima Signo opuesto Cáncer Frase Yo utilizo La palabra Ascender El metal es el plomo El planeta Saturno El día de la semana El sábado Y su color es el negro Fíjate que se les ve muy bien Y muy elegante El color negro Pues ya saben Capricornio Si no tienen nada negro Váyanse comprando ya sus camisitas Playeras O pantalones Déjame hacer la pausa Ariadna Y ahorita regresamos Para que sigas platicándonos Acerca de los símbolos O los signos zodiacales Y los ángeles En el programa De los desvelados Solamente aquí A través de Desvelado Network Para seguir escuchando Más historias como estas No le cambies Porque los desvelados Con Víctor Camacho Ya regresan Y seguimos en el programa De los desvelados En esta noche Gracias mil a todos ustedes Por estar marcando Nuestras líneas telefónicas Es el 562-904-4822 Y para toda la República Mexicana El 01800-681-1847 Correo electrónico Víctor Arroba Desvelado Punto com Pues estamos con Ariadna Tapia Directamente desde Cuernavaca Morelos Y nos está comentando Pues las características Entre los signos zodiacales Y Los Ángeles La relación que hay Pues entre esto Y es muy interesante Porque muchas de las cosas Que estás mencionando Ariadna Yo creo que muchos de los desvelados Ahorita han de estar Atando cabos Y sirips Con razón Ando así Por eso me suceden Estas cosas Es cierto Fíjate que se dice Que ya de acuerdo A toda la rueda De reencarnaciones Es casi imposible Encontrar un acuario puro O un aries puro O un leo puro Pero Te voy a decir algo Las cualidades Y las características Principales De un signo Si las tienen O sea Es imposible Que alguien sea Por decir Géminis Y que diga No, yo no Para nada Con este signo Ajá Si, tiene mucho que ver Las características Por lo menos Las más fuertes O las más pronunciadas Claro En su personalidad Ok Si, pues o sea La esencia existe Ya cada quien Pues le pone Ahora si que Su propio toque Pero la esencia Del signo Existe en cada persona Así es Totalmente Y bueno Si quieres Nos vamos con acuario A ver Que es del 22 de enero Al 18 de febrero Y también les toca Un arcángel Que es Gabriel Cuyo nombre Significa Dios es mi fortaleza Gabriel representa La belleza La pureza Y la perfección Emana dulces Vibraciones De paz Y alegría De aspiraciones Al mundo celestial Es símbolo De la alquimia De inteligencia De la pasión Simboliza la magia La sugestión La persuasión Y la transmutación Espiritual Ajá Representa el vehículo En que se transportan Los anhelos Y las oraciones Hacia Dios Fíjate que bonito El coro Obviamente es arcángeles El elemento aire La casa natural Es la onceada El signo opuesto Es Leo La frase es Yo sé La palabra creatividad Metal Aluminio Planeta urano Día de la semana Sábado Y color azul Pero un azul Eléctrico Fíjate que precisamente Acuario Se relaciona mucho Con la creatividad Pero también Con el altruismo Es un símbolo Que es como Como muy apegado A no tener Ningún tipo De 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 freno En su vida De hecho Se dice que el acuario Es muy selectivo A la hora de una pareja Ajá Porque Quiere a alguien Que le respete Su espacio Y su libertad Mira Por ejemplo En comparación Con el capricornio Que también es muy selectivo Para la pareja Pero el capricornio Pensando En que esa pareja Va a ser para toda la vida En el caso de acuario Acuario elige A su pareja Con mucho cuidado Para que esta pareja No lo vaya a truncar En su camino Porque le encanta La libertad Y es una persona Multifacética Etcétera Por lo regular Claro Entonces es bien importante Que sepamos que también Gabriel rige A los acuarios Mira que interesante Eso pues saludos A todos nuestros acuarios Y acuarianas Que por ahí Nos estén escuchando Pues chequen Sus características Y ya nos estarán llamando Para ver como andan En eso ¿Quién más sigue? Este Nos vamos con el último Del zodiaco Que es Barachiel De Pisces Que es del 19 de febrero Al 20 de marzo Barachiel El rayo de Dios Barachiel Si se den cuenta Y vayan al www.conociendoalosangeles.com Y vean Todos estos dibujos Que tienen que ver Con los ángeles zodiacales Van a ver Qué bonito dibujo Le tocó A este ángel Porque es precisamente El que puede ver Donde los demás No pueden ver Se le da muchísimo El psiquismo Al Pisces El coro Es de los serafines El elemento Agua La casa natural Es la duodécima Ok No opuesto Virgo Frase Yo creo Palabra inspiración Metal platino Planeta Neptuno Día de la semana Jueves Y color Verde mar Y azul mar Los Pisces Que tienen que ver También con la sensibilidad A veces Si no están bien aspectados Son demasiado Demasiado sensibles Pero cuando están bien aspectados Es precisamente Desde su corazón Y desde su intuición Que pueden ayudar A todas las personas Porque ellos pueden ver Más allá De lo que los demás Y además Sentir y percibir Como que dicen Es que tú traes algo raro ¿No? Aunque a veces Son demasiado jueces Consigo mismos Entonces Aguas por ahí Ya saben a qué Ángel acercarse Ajá Para que los proteja En el sentido Del signo zodiacal Al cual pertenecen O sea Pisces Y entonces Escorpión Son los más psíquicos Por decir así O que les gusta Adentrarse dentro de esto De las habilidades psíquicas Sí De hecho No hay una regla Pero todos los signos Pueden entrar en los campos De hecho Sobrenaturales Y todo esto Claro Pero de alguna manera Tanto Pisces Como escorpión Son como los psíquicos Ajá Como los más psíquicos Del zodíaco Digámoslo de alguna manera Claro Es que interesante Todo esto A veces uno Digo yo ignoraba De repente Una relación Entre los ángeles Y el símbolo zodiacal O el signo zodiacal Y muchas de las características Pues dice uno Bueno pues si No está tan errada La información Yo creo que hay Mucha relación Entre la persona Y lo que se menciona Yo creo que es importante Que podamos conocer Esta información Que tú nos estás dando Ariadna Porque Como te mencionaba Anteriormente Son herramientas Que nos ayudan A poder tomar decisiones A poder desarrollar habilidades A poder desarrollarnos Como personas El poder ayudar A otras personas O a nuestros propios seres queridos También a desarrollarse Como en esta apertura De conciencia Que tanto se habla Así es totalmente Víctor Y sobre todo Tomar en cuenta Que cada quien Como lo mencionaba Al final de uno De los bloques Cada quien Cada uno de nosotros Si nos visualizamos Como guerreros Cada uno de nosotros Trae consigo Una herramienta Digamos que todos Podemos desarrollar Absolutamente Todas las capacidades Pero tenemos fuertes O tenemos talentos especiales Ajá Es importante conocer Esos talentos especiales Para poder sacar Todo el potencial Que tenemos Y lograr Todo lo que queremos lograr A través de nuestros puntos fuertes Y conocer también Los puntos débiles Para trabajar sobre ellos Y para poderlos aumentar Por eso es tan importante Conocernos a nosotros mismos Y por ello Me gustaría también Aprovechar Para volver a invitarlos A este taller vivencial Del 8 de agosto Víctor Claro Pues la invitación Está hecha ¿Dónde y cuándo Va a ser esto Gladys? Precisamente El taller vivencial Para poder contactar Con nuestros ángeles Va a ser en el Hotel Epanto El 8 de agosto En la avenida Guerrero Número 90 Colonia Buenavista Muy cerca del Metro Hidalgo Dará inicio A las 10 de la mañana Es importante Que usted haga Su reservación Pues con tiempo Para saber Con cuántos Más o menos Estamos contando De los desvelados Pero si no pueden Llegar ese día Nada más Les pedimos Que lleguen Antes de las 10 A ustedes Para que Pues alcancen Toda la información Que ustedes necesitan Lleven lápiz Papel Ropa Cómoda Ahora Los desvelados ¿Cómo pueden hacer Su reservación? Pueden hacer En el Banco Banamets Su depósito El número De cuenta Es 4403-68030 4403-68030 A nombre de Adriana Camacho Martínez Es muy importante Que lleven Su ficha de depósito Ya que es Su boleto De entrada Claro Así que Para más información Recuerden que pueden Llamarle a Gladys Ella les dará Pues detalles De dónde va a ser Cuánto cuesta Los horarios Etcétera ¿Qué número? Al 01800-681-1847 Ahora sí Quédense lo de regalo Te lo voy a dar De regalo ¿Qué cosa? El Ah, menos Claro Porque uno se puede También hacer Sus regalos ¿No? Puede darlo de regalo A su esposa A su esposo A su hermana A su hermano A la suegra A la suegra Digo Pues por qué No hay que querer A la suegra ¿No Ariadna? Sí Para que la suegra Se componga Y ya regrese Feliz de la vida Ya vamos a hacer Los favoritos Sí, entonces No, es que de verdad Hay transformaciones Hay transformaciones En los talleres Ya alguna vez Platicaremos ahí En su programa De estas transformaciones Así como ha habido Anécdotas De que los divinos ángeles Se manifiestan En la vida De las personas En la calle O en otras situaciones Tenemos anécdotas De manifestaciones De los ángeles Que han transformado La vida A través de un taller Y sí me gustaría Mucho llevar Este testimonio Por lo menos uno Para que se pudieran Dar cuenta Cómo verdaderamente Los ángeles Actúan en su vida Y muchas veces Solamente necesitan Que nosotros Los invitemos A nuestra vida Para que ellos Empiecen a actuar A la par de nosotros Para que nos ayuden A lograr Nuestro más alto destino Así es Pues Ariadna Yo quiero agradecerte Muchísimo Por estar con nosotros En esta noche Compartir esta información Y yo sé Que nuestros velados Pues van a estar Muy muy atentos A poder apoyar Este evento Del 8 de agosto Sábado 10 de la mañana En el Hotel Epanto Ariadna Tapia Con el taller vivencial Para contactar A tu ángel Nivel número 1 En la Ciudad de México Ariadna pues un abrazo No nos despedimos Nos vemos la semana Que entra Así es Víctor Vamos a tener El gusto de vernos Muchísimas gracias Nuevamente por el espacio Bendiciones Toda la abundancia Para ustedes Gladys Besos Víctor Lo mejor Y vamos hacia adelante Claro que sí Ariadna Tapia Con nosotros En el programa De Los Desvelados Solamente aquí A través de Desvelado Network Los Desvelados Con Víctor Camacho Regresan con más En Cuestión de Minutos No te vayas No, ahí quedó Ya si se cae Lo ponemos No te vayas 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 Gracias.